Música Director, además de toda esta presentación de lo que fue la convocatoria de Fondo Emprender también se hizo entrega de cartacheques a nuevos beneficiarios de Fondo Emprender ¿Cuántos recursos fueron aprobados? Bueno, fueron más de 500 millones de pesos donde 6 emprendedores ya se les asignaron los recursos ahora sigue el reto más grande de ellos que es empezar a ejecutar su plan de negocios ir cumpliendo cada uno de los hitos a los cuales se comprometieron al momento de la presentación del proyecto y el elemento más importante, yo creo que estos 6 proyectos de la generación de empleo que vamos a tener allí en diferentes sectores, en el sector agroindustrial, en el sector de la economía naranja con uno de los proyectos que se presentaron, en el sector turismo entonces yo creo que es una apuesta bastante importante a este ejercicio de traer recursos al departamento para generar empleo Estamos muy contentos recibiendo este dinero semilla de parte del Fondo Emprender del Sena para hacer crecer nuestra empresa lo que hacemos es financiar la empresa, hacerla crecer por ejemplo, yo tengo pensado invertirla en equipos, en infraestructura mejorar nuestro estudio productivo y tener una capacidad instalada más amplia ¡A menudo! ¡A menudo! ¡A menudo! ¡A menudo! ¡A menudo! ¡A menudo, nourfенные